¿Qué es lo que hemos hecho? Al final lo que hemos hecho, pues hemos competido como Bayer, intenta inculcar una cultura de innovación a nivel global y cómo esto se traduce a nivel de Iberia. Entonces hemos explicado un poco la ayuda, la estructura, las herramientas que nos dan y cómo nosotros lo acercamos a los empleados y intentamos empoderar a estos empleados para que aprovechen estos recursos. Y al final hemos compartido lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado porque al final la teoría siempre puede estar muy buena en el papel. La realidad es otra. Pues sí, estoy muy contento, ha sido una sesión muy interesante. Al final dos horas de discusión. Yo creo que ha funcionado porque hemos sido todos muy transparentes. Yo he explicado lo que funciona y lo que no funciona para nosotros y entiendo que cada empresa, cada cultura de empresa es muy diferente y hay que compartir y ver lo que vale para uno y no para el otro. Para mí es un éxito. Espero que para los participantes haya sido lo mismo. Gracias. 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 Gracias.